Imperial 255-B, Matrix number DI-364, La Cumbiamba, Luis Carlos Mayer, con la Orquesta de Manuel S. Acuña. Ahí va y vende cocoteros y buen roncito de canela, la cumbia gira en la arena por la ribera del mar, donde estará mi morena para que venga a bailar, para que venga a gozar. Que me voy pa' la cumbiamba, tráeme la flauta mío, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba, tráeme pronto la maraca, que me voy pa' la cumbiamba, para que venga a gozar. Que me voy pa' la cumbiamba, tráeme la flauta mío, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba, tráeme pronto la maraca, que me voy pa' la cumbiamba. Para que venga a gozar, que me voy pa' la cumbiamba, tráeme la flauta mío, que me voy pa' la cumbiamba, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy pa' la cumbiamba, tráeme pronto la maraca. Que me voy para la cubiama, para que venga a gozar, que me voy para la cubiama, tráeme la flauta de millón, que me voy para la cubiama, que me voy, que me voy, que me voy para la cubiama, tráeme pronto la maraca, que me voy para la cubiama. Que me voy para la cubiama.